Bueno, Raúl, con su hijo Renzo de acompañante, un nuevo desafío automovilístico, ¿no? Buenos días, ¿cómo te va? Sí, buenos días, bueno, gracias por venirnos a acompañar en esta participación. Está el de 2015, el décimo tercer gran premio histórico, que vamos a participar con otros cuatro compañeros acá de Bragado, que ya ustedes han estado hablando de ellos, que bueno... Sí, es una carrera muy linda, es de regularidad. Es importante porque no se le da mucho la trascendencia que tiene, pero es el único gran premio en realidad que quedó en la Argentina. A modo regularidad y en ruta abierta, así que es algo importante, digamos. En esta oportunidad se va a visitar, se sale de Valadero, se va a Villa Carlos Pá, de Carlos Pá a Merlo, esa primera etapa. La segunda etapa de Carlos Pá a Merlo-San Luis, la tercera etapa San Luis-San Juan, ahí un día de descanso, de San Juan se va a San Rafael-Mendoza, y de San Rafael a Río Cuarto, y de Río Cuarto a Valadero, son seis etapas. Bien. Con un día de descanso y una semana completa. La semana donde hay que recorrer muchos kilómetros. Y la primera etapa son 750 kilómetros, son 12 horas de estar arriba del auto. La verdad que es un sacrificio importante, porque la vida nuestra realmente es levantarse a las seis de la mañana, a las siete ir a buscar y hacer los trámites para alargar a las ocho, y se llega a otro, al destino a las ocho de la noche, así que... Son 12 horas de en pie, por decirlo de alguna manera. De en pie arriba del auto y después en el hotel hay que preparar la hoja de ruta para otro día. O sea, tras las dos de la noche, o sea, es de las seis de la mañana, tras las dos de la noche es... ¿La semana? Sí, sí, a full. Lo que pasa... ¿Y físicamente cómo están preparados? No, bien, bien, porque bueno, yo voy con Renzo, que tiene 23 años, bueno, no hay ningún problema. Y yo, bueno, también estoy... ¿Puede ayudarte a manejar, Renzo? Sí, pero una vez que uno agarra el ritmo, digamos, piloto y acompañante, cambiar a veces es... Explica, transgredir los roles y claro, porque el acompañante aquí tiene un rol fundamental también, ¿o no? Y ahí hay toda una discusión. Algunos dicen 33 el auto, 33 el piloto y 33 el acompañante. Otros dicen que el 50% es el acompañante y el otro 50% se divide en el piloto y el auto, ¿no? Pero en realidad la clave está en el navegante. Si el navegante hay buena comunicación arriba del auto, hay buena concentración y se hacen las cosas bien, se logran buenos resultados. Si el acompañante... El que maneja puede manejar muy bien, pero si el acompañante, el navegante, no le dan los números exactos, no hace nada. Exactamente, porque es carrera de regularidad. Es de regularidad, sí, se cumple, digamos, son... En el día son aproximadamente 12 prime, 12 pruebas. Tiene las pruebas, cada prueba tiene 4 o 5 referencias al inicio que uno pone en velocidad al auto y después hay 20, 25 minutos que uno va con esa referencia que tomó y tiene que hacer los tiempos que le dice la hoja ruta con cambio de velocidad y otras cosas más que son como si fueran vallas que le van poniendo, ¿no? Está bien, está bien. Hablame, Raúl, un poco del auto. Bueno, el auto, como lo ven, es un 404. Lo restauré todo, lo compré en el 2012. Y la realidad, bueno, el auto está lindo, pero uno cuando ve, por ejemplo, va al parque cerrado el sábado y ve otros autos, bueno, uno ve lindo el de uno, pero ve otros autos que son un sueño, ¿no? Pero bueno, tiene todo lo necesario para este desafío. Uno siempre apunta a que el auto no se pare, porque lo peor que le puede pasar es que el auto pare, es quedar de a pie en San Juan. Todo el grupo se va, uno queda solo, con los costos que se puede generar una reparación en medio de la montaña. Así que la idea es que no se pare. El auto tiene todo bien, pero son autos de muchos años, hay repuestos que no se consiguen, hay repuestos que son usados. Y además son fierros, como se dice. Son fierros, se rompe el auto Schumacher, así que yo, la distancia es grande, también los puede pasar, ¿no? Seguro, porque es también una exigencia que se le pone al auto en una semana también. Claro, y en todo, es trepada, calor, va a ser calor, en San Juan, San Luis va a ser calor. Está la trepada de Novolí, que ya la hicimos, y bueno, eso es algo terrible, digamos, una trepada, que hay muchos autos que yo los vi, autos que no están bien y se quedan, por temperatura, por diversas cosas, ¿no? Raúl, veo buenas cubiertas. Sí, las ruedas, bueno, es fundamental. Otra de las claves del auto es las ruedas. El rodado, la presión, la presión tiene que ver mucho con el tiempo, con los tiempos y la regularidad del auto, ¿no? Digamos, es todo un tema, lograr poner a punto el rodado del auto es fundamental, porque eso le da una tranquilidad en que el auto mida bien, ¿no? Mida los tiempos bien, así que... Y buen GPS también estamos viendo en el habitáculo. No, no, eso es una cámara, es una cámara. Ah, una cámara. Es una cámara, es una pantasita de una cámara. ¿Y qué rol cumple eso? Bueno, uno va mirando el velocímetro, que el velocímetro le dice las vueltas... Sí, contame. El velocímetro que está tapado, porque hay una cámara para que la luz no lo afecte, ¿cierto? Bueno, entonces ahí se ve el número de vueltas. Y ese número de vueltas lo llevamos a una pantasita para ampliarlo. Porque, ¿qué pasa? Cada racita son 25 kilómetros. Entonces uno tiene que poner, a veces tiene que seleccionar 20 vueltas, 30 vueltas, 40 vueltas, y es complicado. Entonces, cuanto más amplia la imagen, más precisión tiene uno. ¿Y por eso la lupa que tenés? Eso para el velocímetro, porque hay momentos que nosotros, cuando estamos en montaña, que vamos a 40, 50 kilómetros, digamos, en camino de cornisa, ahí usamos el velocímetro. Sí, claro. Así que tiene todo un tema eso. La cámara fue, digamos, autorizada hace muy poquito tiempo, hace un año. Algunos la tienen, otros no la tienen. Pero está dentro de la reglamentación. Sí, 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 eso es lo reglamentario. ¿GPS no? No, GPS no. No, GPS no. Pero el GPS, digamos, yo lo llevo para entrar a Ciudad y los hoteles, eso es la verdad. Pero como el GPS no trae ningún beneficio, porque tiene un tiempo de respuesta, va dando un promedio, es mucho más preciso el cuantavuelta que el GPS. De hecho, no sé, yo que sepa no veo a nadie que lo use, ¿no? Uno, pero el auto, es todo un arte este tema, ¿no? Bueno, hay dos categorías dentro de la carrera, que es odómetro y velocímetro. Nosotros estamos en la categoría velocímetro, que es la más artesanal y la más difícil. Está bien, está bien. Pero la menos costosa, digamos. Odómetro, por ejemplo, hay instrumental que debe estar, no sé, uno ve arriba de los autos, instrumentales que debe haber, no sé, un valor enorme, que no, computadora, bueno, interfaz. Otro automático. Sí, 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 sí. Pero ¿qué pasa? En 60 horas de carrera, en el Gran Premio aproximadamente, el puntero penaliza, en esas 60 horas, 2 segundos, 3 segundos como máximo. Es una precisión terrible. Increíble, increíble. Sí, sí, sí. Así que esa es la diferencia de odómetro, que es más artesanal, es más manual y es más propenso a los errores, ¿no? Raúl, bueno, desearte mucha suerte a vos, a tu hijo, al binomio y vamos a estar en contacto. Bueno, sí, bueno, agradecerle que nos vengan a dar la oportunidad de demostrar lo que uno está haciendo. Este es un hobby, un deporte. Vamos a tratar de representar a Bragado. Bragado está en esta categoría muy bien vista. Ha participado siempre mucha gente con muy buenos resultados. Bragado, y históricamente, digamos, cuando uno recorre las provincias, todavía lo recuerdan Escaramela, recuerdan todos los grandes premios de la gente que participó de acá, y a veces que se nos acercan señores ya de edad, dice, acá venía un señor, dice, con un autito, una cupecita, dicen que no me acuerdo, ¿será Escaramela? Sí, o sea, Escaramela, en el interior, en la montaña, tiene un nombre aún recordado, digamos, después de tanto tiempo. Y bueno, y uno, y después lo emocionante que es porque, digamos, uno va en la montaña y la gente, los chicos de la escuela esperándolos, saludándose al paso, porque en esos lugares no van nunca autos de carrera. Ven un auto de este tipo y es una fiesta, una alegría. Nosotros, bueno, en cada lugar llevamos, hemos preparado, cuando hay así chicos en la escuela o 4 o 5 en algún lugar, le damos un paquetito con golosina, una calcomonía, porque también les encanta, en el norte, no piden golosina, piden pegatina. Y la pegatina es, digamos, una calcomonía. Cualquier calcomonía que esté referida a Bragado, eso es una felicidad enorme. Así que, bueno, llevamos un poquito de eso para dejarlo a los chicos ahí. Bueno, mucha suerte. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias.